El líder del ataque de la manada, Jairo Roches, y lo escuchamos a continuación. ¿Verdadero para la salvación? ¿Considera? No, todos los partidos fueron verdaderos, fueron clave. Pero hoy tenemos, mañana tenemos uno para cerrar de la mejor manera, confiando en Dios. El trabajo que se ha venido haciendo, que se puede lograr. ¿Era más complicado Olimpia? ¿Ahora les toca a Génesis? ¿O es de igual, así, de competitivo? No, todos los partidos son completados, todos los equipos juegan a lo mismo, a ganar. Y bueno, yo creo que Jairo es un buen trabajo y esperamos concreentarlo el día de mañana. El chino ha dicho que ellos no van a regalar nada. ¿Ustedes cómo se sienten? Nadie regala nada en el fútbol. Creo que mucha gente pone a dar cosas que al final no aportan nada. Pero bueno, uno se concentra en su trabajo y no va a ser de nosotros. No le pedimos nada a nadie, trabajamos por lo que nosotros queremos y creemos. Y bueno, vamos a hacerlo el día de mañana, confiando en Dios de poder sumar de a tres. ¿Pensaron llegar a esta última fecha con igualdad de puntos con Elvira? Nosotros siempre pensamos en la salvación. Cada partido lo jugamos a eso. Algunos cedieron, otros no. Pero bueno, mañana tenemos una oportunidad, yo creo que la última. Y bueno, confiando en Dios y mañana va a ser un gran día. ¿Qué tanto le viene de bien a este Lobo de la UPN jugando en el Estadio Carlos Mirata? Yo creo que los Lobos donde van, donde van a jugar. Yo creo que tenemos el equipo para eso. Todo el mundo es de fuerza, todo el mundo corre, mete, donde quiera que vayamos. Y bueno, esperamos hacerlo el día de mañana de la mejor manera. Para finalizar, ¿hay mucha presión o en este momento hay mucha tranquilidad por tener la misma cantidad de puntos con Elvira y no estar pensando en que si ustedes suman y el rival no, o cómo lo analizan? No, el equipo está tranquilo. Creo que está confiando el trabajo que ha venido haciendo en los entrenos que uno hace. Los partidos que hemos venido haciendo en los últimos partidos. Bueno, yo creo que el equipo está tranquilo en esa parte. Sea como sea, siempre hay un poco de tensión, pero bueno, eso al final cuando empieza el partido se pierde. Y mañana esperamos hacer un buen partido. ¿Se resuelve mañana esto o te gustaría ir a un desempate, dos juegos contra Villa? No, nosotros mañana vamos a ganar. Que pase lo que Dios diga, nosotros buscar ganar. Y si Dios quiere que mañana se termine eso, pues mañana será. Pero bueno, la mentalidad del equipo es ir a ganar y a sumar. Perfecto, muchas gracias. Jairo Roches con nosotros. En exclusiva, aquí en Deportes TBC.